FABIÁN IGLECIAS Estamos con Fabián Iglesias, que es de la Peña de Necochea y que aparte fue el ganador del Torneo Internacional de Truco que hizo el Departamento de Socios de Boca y la verdad que lo queremos felicitar y lo queremos presentar. ¿Cómo te va Fabián? Buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? Mucho gusto para todos. Primero que todo, hablá de Boca, porque nosotros, antes de hablar del truco y de todo lo que vamos a seguir hablando, tenés derecho a hablar de Boca si no opinamos nosotros solos. ¿Todo lo viste, Fabián? No, no, Víctor, envío, envío, Fabián, a ver cómo es esto, porque en la pandemia estuvimos seis meses sin fútbol y Boca se ocupó de que los socios en las pelas y en todo el país, o de todo el país. Y en todo el mundo. En todo el mundo. En todo el mundo. Y él es el campeón del mundo del truco de Boca, por lo menos. Entonces, démosle un poquito que nos explique cómo se juega el truco. Sí, pero que hazte de Boca primero, si no. No, el truco... Que lo decida él. El truco es una tradición que viene de familia, lo aprendí con mi abuelo, y es en honor a mi abuelito, pobrecito que no está, y es una emoción muy linda. ¿La final con Boca o Castellina? La final con un chico de Mallorca. Ah, mirá. ¿Argentino o español? No, es argentino y está en el consulado de Mallorca. Ah, mirá que interesante. Sí, muy lindo torneo, lo organizó, bueno, hicimos una presión del socio de acá de Necochea, y jugamos un torneito entre nosotros, para ir subiendo y pudiendo representar, y bueno, tuve la suerte de ganar dos torneos para entrar a este torneo. ¿Cuántos partidos de truco, guate? Y jugamos al mejor de tres, o sea que en este torneo grande, largamos treinta y dos jugadores. Ah, o sea, una cantidad grande de partidos tuviste que ganar. Sí, la final era al mejor de cinco. ¿Al mejor de cinco? Al mejor de cinco. A treinta buenas. A treinta buenas. ¿O se puede habitualmente al truco, Fabián? A treinta buenas cumple. Y a veces metí, a veces da, a veces aprovechás cuando ligás, y cuando te toca no ligar, esperar y... Perdoname, de los cinco partidos, Fabián, de los cinco partidos, ¿qué ganaste? ¿Tres y dos, o tres directamente ganaste? Tres a uno. Tres a uno, chao, afuera. Tres a uno. Esperen una cosita, porque acá están dejando así por sentado, el truco se juega mano a mano, en una mesa, mirándose a los ojos, haciendo las señas correspondientes. ¿Cómo se juega virtualmente? ¿Quién les parte las cartas? ¿Cómo es eso? No, hay una aplicación en el celular, que nos buscamos, nos asociamos, y es una aplicación del celular, Truco Beats, algo así se llama. ¿Pero cómo haces para que no te vean las cartas? No, 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 ya es la aplicación. No, 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 no es la aplicación. Cada cual tiene su... O sea, vos ves tu pantalla, no, está bien, pero quiero saber. Sí, sí. No, 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 vos tenés tu pantalla y él tiene... ¿Verdad? Cada uno tiene su pantalla, inclusive vos podés jugar contra la máquina, podés jugar contra... También... Está como el póker, sería cuando... el mismo sistema del póker, está bien. No, no, el Truco tiene... el Truco tiene esto de... con el compañero, jugar, digamos, en el equipo. Igual, igual, pero... No, no, individual, individual. Es uno a uno. Mano a mano. Claro. Perro a perro. ¿Con quién te gustó? ¿Con quién tuviste que competir, te iba a preguntar, este... desde afuera? ¿Solamente con este de Mallorca o tuviste que competir? No, no, no. Con tres españoles. Ah, bueno. Sí, con tres españoles. Y no pude jugar con Marchesin, que fue invitado y salió tercero, no me pude cruzar con él. Ah, te hubiera gustado, ¿no? Cruzarte con él. Me hubiese gustado, sí. Me hubiese gustado. Bueno, vos fijate una cosa, ¿no? Si nosotros... que vos, Fabián, tenés tener más o menos 50 pirulos. 50 y uno. ¿Cuántos? 51. 51. Los jugadores, cuando nosotros éramos chicos, y hacían las concentraciones que algunos concentraban y otros no, los juegos, en las concentraciones eran el juego de mesa, era el truco, no había mucho más juegos. O sea, había expertos de jugadores de truco. Pero ahora no, ahora no pides jugar al Playstation o algún juego de la compu y ya no hay esa mística de jugar al truco. Así que, en honor a todos aquellos jugadores, habría que ver si le ganabas a un pernilla, que debería ser áspero también para jugar al truco, si le podrías ganar. Pero bueno, Fabián, no queríamos dejar pasar esta... No, pero ahora leemos de Boca, no leemos mal el truco. O sea, el truco salió campeón, ¿qué va a ser? El mal campeón no puede salir. Está bien, Dani. Pregúntale lo de Boca, lo que quieras, pero nos queda poco tiempo porque se viene la tabla. Tenemos diez minutos más, o quince, nos puso la radio. Así que podemos seguir. La pregunta que yo te quería hacer, Fabián, primero, quiero decir, aclarar algo. Fabián es uno de los tantísimos socios adherentes de Boca, ¿sí? O sea, que es alguno de los que todos los meses paga, que no... Bueno, a la casa no podemos ir ninguno ahora, de los que estamos tratando de gestionar, a ver una política especial para ellos, y nos agrada mucho que haya podido participar y haya podido ganar el torneo, porque es un socio adherente. ¿Es así, Fabián? ¿Estoy equivocado o no? Es así. Hace más de tres años, cuatro, que son con mi hija, socios adherentes. Y bueno, en el año pasado pudimos viajar, esporádicamente pudimos viajar por el tema de los costos, estamos 500, 600 kilómetros y todo nos duele. Pero mi nena que tiene 18 también es como yo, de Boca, entonces no pude ir yo solo, vamos a los dos. Claro, claro. O sea, ¿visitaste el templo? Sí, no, no, siempre, siempre vamos, sí. Gracias a Dios, uno o dos besos por año tenemos que hacerlo. Ah, bueno. Contalo, ¿cuáles son tus ídolos en Boca, Fabián? Primero Maradona. Maradona para mí es lo más grande que he visto, tatuado. Ah, sí. Y después Boca es muy fuerte, Riquelme, es increíble, talento a usted. La generación de Bermúdez, esa generación dorada nos hizo grande de verdad a todos. Si vos tuvieses que contar una anécdota tuya en relación con Boca, ¿cuál elegirías, a una que te acuerdes? Cuando cumplí 40 años salió un campeón, un 23 de diciembre. Contra Tigre, perdiendo contra Tigre. Ah, claro. Pero salimos campeones, sí. Claro, un 23 de diciembre, gracias a Dios, salimos campeones. Con San Lorenzo y Tigre. O sea, que fue un regalo que te hicieron especialmente para vos, Boca, ese día. Me imagino que el regalo más importante que recibiste ese día, ¿no? Sí, sí, ni hablar, sí, sí. Sí, sí, sí. La verdad que sí. Y después, bueno, es que pasa, lamentablemente pasa, en mi familia pasa todo por Boca. Se nace, se sufre y se vive y tenemos una rutina de ver los partidos con mi hija, los dos solos, tranquilos y bueno. ¿Ten la cábala? Sí, en la cábala no ponemos una cerveza cada uno, una ropa frita y tranquilos mirar el partido. ¿No se junta con la gente de la peña? No, 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 porque lo sufro... Ya nos acostumbramos a beberlo ahí. O sea, ¿qué? ¿No lo viste en la peña? No, 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 nos quedamos en casa. Pero se reúne la peña, sí, claro. Sí, 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 se reúne, sí. Sí, sí. ¿Ustedes por cábala lo ven juntos vos y tu hija? Por cábala y por ahí... A veces no me gusta ir y ver que me puteen un jugador de boca porque está jugando mal o qué sé yo. Somos como una familia así. Soy de alentar y decir, sí que lo puteo me baja, pero yo no me lo puteé. ¿Qué va a ser? Está bien, está bien. Lo ves con tu hija porque evitas la posibilidad de pelearte. Porque algún zafado se la agarra con un jugador, como por ejemplo recién Héctor que se la agarró con Capaldo. Jamás me agarro en la cancha con un jugador. Jamás. No me da el tiempo en la cancha para pensar si está jugando bien. Cuando vuelvo a verlo en general, porque grabo los partidos además, ahí veo todo. No digo Héctor particularmente, pero a lo mejor hay alguien que empieza y de cómo puede ser, y no sea burro, y qué sé yo, y te enojaste. Para no enojarte, lo ves con tu hija, es bobaja, cualquier cosa está con tu hija, le decís que sí, que no, no hay ningún problema. ¿No? Mira, lo disfrutamos, la verdad que gracias a Dios lo disfrutamos y esperemos ganar la Libertadores, que es la obsesión que nos queda. Eso es lo máximo. Ese es el sueño que tenemos, Fabián. Quiero vale cuatro, Quiero vale cuatro, Iglesias. No, le quiero... Dos o tres cosas te queremos decir. La primera, que te felicitamos, no es fácil el juego del truco, es un juego difícil, y no se requiere nada más que suerte sin inteligencia para jugarlo. En segundo lugar, que nos alegra mucho que un socio adherente pudo haber participado, esto es lo que habla de la participación de los adherentes en el club. Y en tercer lugar, que todo lo que nos contaste esperamos que sea verdad, que no nos hayas mentido acá también, ¿no? Ah, no, no, es verdad, es verdad, eternamente agradecido, un placer participar en el programa hoy. Quiero 33 para Boca, dale. ¿Eh? Quiero 33 para Boca. Ni hablar, ni hablar. A ver, voy a hacerte una pregunta técnica, ¿sí? Si estamos jugando los dos, y vos tenés el 7 de copa, el 6 de copa y el 5 de espada, ¿sí? Y vos sos mano, y yo tengo 14 y vos tenés 13 puntos, ¿sí? Vos tenés el 7 de copa, el 6 de copa y el 5 de espada, ¿te ubicás? ¿Sí? Bueno, 33. Sí, bueno, vos tenés 33, pero tenés el 7 de copa, el 6 de copa y el 5 de espada, y sos mano. Sí. Yo tengo 14 y vos tenés 13. ¿Qué tenés que hacer? Yo voy a la pesca. Si tengo 33, voy a la pesca. Bueno, está bien. Porque aparte, si me gritas falta en mí, yo te digo quiero, porque es un punto, y después perdés en el truco, porque tenés el 7 de copa, el 6 de copa y el 5 de espada. Está muy bien. No podés cantar de falta en mí. Gracias, Fabián. Gracias, Fabián. Gracias, Fabián. Y un gusto que haya salido con nosotros. Un abrazo grande para todos. Un abrazo bien, Marcelo. Vamos con la pausa y después seguimos, ¿sí? Un abrazo. Un abrazo.